y qué tal banda el día de domingo nos fuimos de excursión, nos fuimos a un evento en el salón de los ferrocarrileros aquí en Ciudad de México cerca del metro revolución y fue una experiencia muy grata la verdad me gustó mucho, mucho juguete vintage, mucho mucho He-Man, mucho Star Wars, algo que no deja de estar de moda para aquellos que les gustan este tipo de juguetes, fue una experiencia muy padre el haber conocido también, ahí el señor José Luis Durán, uno de los dibujantes del cómic de Spiderman aquí de México, fue una experiencia les digo muy grata el haberlo visto, el conocerlo, aunque no me pude tener mi autógrafo porque llegamos a la hora de la comida, llegamos algo tarde y el señor José Luis Durán nada más lo pude alcanzar a ver así muy rápidamente, se fue a echar sus tacos de carnitas, yo quedé unas tortas, no sé, salió a comer, ya no pude llevarme mi autógrafo pero dentro de lo que cabe estuvo muy padre el evento, un lugar muy pequeño, pero muy bueno muy buenos expositores, muchos juguetes les digo, y fue una experiencia muy grata, me gustó mucho, así que les dejo este pequeño video, espero les guste, les digo, es algo muy improvisado no pensaba ni siquiera hacerlo, pero quería compartirlo con ustedes, este es el folletito donde, que me dieron hace como 20 días, para asistir, la entrada es totalmente libre es gratuita, y ya saben, hay como 3 o 4 veces al año se hace este evento, por si quieren caerle, no sé las fechas aún, pero en cuanto sepa, en los siguientes videos, se los voy a dejar abajo en la descripción, por si quieren ir, ya saben, así que, los dejo con el video y aquí empezó todo, una pequeña este, excursión a la Ciudad de México, la verdad nos queda, nos queda, nos queda cerca, gracias a mi amigo Oscar, que se aventuró a ir conmigo, me acompañó él y su novia, y este, de entrada estuvo muy padre, porque la entrada es libre, y había, luego empezando había muy buenas cosas. Mira, en cuanto tienes tu gremlin? En 200. Vale, gracias. Claro. Claro. Gracias. 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 Y ya saben, como era el evento Donde iba a estar el señor José Luis No podían faltar los Los cómics de Spiderman Así que ahí andaban Empezándolo, luego vimos bastante Star Wars Y mucho He-Man Ahí está su sombrero de capolina Allá abajo de la caja Aquí pude observar algunos juguetes De este De De como se llama De Dragon Ball Habíamos de Marvel Legends Y este Y lo que más me gustó Este aceptato de De Robocop Y el soundtrack de fantasía El pinza pillín Me caga No me late No sé como este Como hay gente que si Les Les encanta Pero a mi me caga Aquí no podían faltar los Los Hot Wheels No, no eran viejos Pero si Si estaban ahí Y los camioncitos de Bimbo Algunas figuras muy padres La verdad Les digo Aquí había mucho Este Algo de He-Man Las tarjetas Este Del De ¿Cómo se llama? Del Mundial Había otras tarjetas De este De Dragon Ball Me parece Pero ese stand Estuvo muy padre La verdad El El Chucky Y la Tiffany Me encantaron Pero lo que más me encantó Fueron sus playeras ¿Qué precio tiene tu playera La de El Resplandor? La de Shining 200 ¿Dos? 2 3 3 ¿Y la de Beetlejuice? Cualquiera de los 5 Ok ¿Cuál es la de los 5? ¿Tú chico bueno ¿Qué precio tiene? Aquí en este otro stand Pude observar Toda la colección De 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 Marvel De 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 la editorial No me acuerdo Si es el Planeta de Agustín También La que los Los surte Pero al ver Es Star Lord La verdad Me encantó mucho Pero la verdad Si estaba muy Muy manchado El precio Ya de las editoriales Así que mejor No decidí Continuar con esta colección Aquí pude observar Al señor José Luis Durán La verdad Les digo Que llegué a la hora De la comida Ya no pude obtener Mi autógrafo Pero fue muy grato El haberlo conocido Aunque sea de lejos Pero Pero muy grato Aquí estas figuras Me encantaron bastante La verdad Ese dragón Este dragón Si estaba Muy 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 Chido No sé De que serie Sea la verdad Pero si me encantó Mucho Las dos figuras Estaban muy padres Pero el dragón Si no tenía jefa Me encantó mucho Aquí decidimos Aquí decidimos aventurarnos Sí había de lindsey Había uno que me encantó, que fue parte de mi niñez. ¿Qué precio tiene tu Voltron? El Voltron, el ochocientos. ¿El ochocientos? Sí. ¿Lo puedes checar? Sí, gracias. Ese Voltron sí estaba de mucha fibra, la verdad me encanta. Fue un juguete que yo tuve de niño, y el verlo aquí, la verdad, estuvo muy tentador el precio, pero no iba buscando eso. Quizás más adelante lo pueda comprar. Y aquí podemos ver nuevamente los juguetes favoritos del arqueólogo moderno, los caillus y el este, no me acuerdo cómo se llama este monito rojo, pero también estaba muy padre. Aquí en esta mesa de billar improvisada, con estas figuras, la verdad, estaban de mucho lujo. Estos aviones de macros y la Valkyria que ahorita se va a ver, estaban, no, 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 era otro, 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 otro mundo. Estaba muy, 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 muy padre esa Valkyria, me encantó, pero el que sí no tenía jefa era el Optimus Prime que estaba ahí. La verdad, ese Optimus, me enamoré de ese Optimus. No mames. Aquí esta otra mesa estaba también llena de muchos Transformers. Los Optimus, les digo, a mí me encantan los Optimus. Y aquí no pregunté precios, porque la verdad sí está, les digo, no es lo que yo andaba buscando, yo andaba buscando otras cosillas. Pero al ver todos esos Transformers, muchos viejos recuerdos de mi niñez, muchos gratos recuerdos llegaron. La verdad, el verlos ahí, estuvo muy, muy, muy padre ver todos esos Transformers juntos. Me encantaron. Había muchos que ni siquiera yo conocía, pero les digo, estuvo muy padre esa, esta, esta pequeña isla de Transformers. Me gustó mucho también. Y se dice fácil 20 años, pero 20 años han pasado desde que Harry Potter llegó a nuestras vidas. Y aquí pude ver algunas de las miniaturas de este, de este, del maguito. Estaban muy padres, ese Gremlin que se ve ahí me encantó. Y este, pero yo me llevé mi, mi juguete al final de todo esto. El sombrero seleccionador también estaba muy padre. Y antes de marcharnos, después de haberlo pensado, mi cuate Oscar regresó por, por un llavero que le, que le llamó la atención. Un llavero de Evangelion, el cual no lo, no se pudo resistir y se lo tuvo que llevar. Estaba muy padre el llaverito también, a mí me gustó. Y que lo haya encontrado ahí y se lo haya podido llevar también, fue muy grato. Así que, ¿qué les puedo decir? Y aquí está el llaverito de Eva. Y aquí está el llaverito de Eva. Qué bueno que pudo llevárselo. Al final del día, todos nos llevamos algo. Hasta yo me llevé algo. Espérenlo al final, luego se los voy a mostrar. Y después de mucho He-Man, de mucho Star Wars, de muchos juguetes vintage, al final del día nos llevamos una, una grata experiencia, un buen, este, muy buenos recuerdos que revivimos. Y tuvimos que abandonar el lugar. Y así llegamos al final de este video. Les digo que fue muy improvisado. No tenía pensado hacer este video, pero quería compartirlo con ustedes. Ya sí. Si quieren lanzar a la siguiente, al siguiente evento, igual va a ser ahí mismo en el salón de los ferrocarrileros. Igual juguete vintage y todo. No sé bien las fechas aún. Pero si las sé más adelante, los voy a dejar en algún video. Se los voy a mencionar para que le caigan ahí. Está muy padre, la verdad. Es un espacio muy pequeño. Hay bastante gente que, bastantes expositores. Pero traen muy, 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 muy buenas cosas. Me gustó mucho. Y yo no, no pude, este, venderme sin las manos vacías. No iba a ir a comprar. No tenía la intención de comprar. Pero no podía dejar a mi esposa sin su gramin. Así que, aquí me traje mi gramin. Un Funko. A mí no me gustan los Funkos. Este es para mi esposa. Les digo que no podía dejarlo ir. Porque a ella le gustan mucho. Entonces se lo traje. Ya que, ella también me. Nunca, todas las veces que he comprado mis cosas. Nunca me las ha reprochado. Ni me ha dicho nada. Siempre me ha apoyado. Y entonces es un pequeño regalo para ella. Le mando un besote. La amo. Y así llegamos al final de este video. Espero les guste a ustedes también. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Gracias. 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 Gracias.